Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Y el quehacer del sector privado nicaragüense a través de Cámara al Día, lo que hacen las cámaras agrupadas en COSEP. Veamos el bonito reporte que nos tienen preparado el día de hoy. El Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua fue la sede este año de la Cuarta Convención Centroamericana de Centros de Arbitraje. Esta convención se realiza anualmente en el marco de un convenio de cooperación mutua entre centros de arbitraje de las Cámaras de Comercio Centroamericanas y de Panamá. Todos los años tenemos una convención centroamericana de centros de arbitraje. Este año le toca a Nicaragua, es la cuarta convención, y la idea es venir a intercambiar experiencias con respecto a los casos que hemos tenido cada uno de los centros y enriquecernos entre nosotros mismos más. Bueno, hay diferentes ponencias, gente que viene de Colombia, gente que viene de Ecuador, gente que viene de Estados Unidos, a exponer casos de diferentes países para ayudarnos a ver las instituciones que manejan el arbitraje a nivel nacional, a nivel internacional y que puede enriquecer el arbitraje en Nicaragua. Bueno, esta convención básicamente es producto de un convenio que suscribieron los centros de arbitraje de las Cámaras de Comercio a nivel centroamericano que contemplaban la realización de este evento, de este tipo de evento, una vez al año. En 2011 tuvimos convención en Honduras, en 2012 en El Salvador, en 2013 en Guatemala y este año pues estamos participando aquí en Nicaragua como coorganizadores del evento. El funcionamiento del centro es muy similar, como operan todos nuestros centros a nivel regional, ¿verdad? Actualmente estamos administrando 35 casos más o menos en el centro de Guatemala, creo que es un buen número de casos para nuestros países. Cuyo objetivo es crear un marco de cooperación entre los centros por medio del acercamiento entre sus autoridades y árbitros para compartir experiencias y novedades en el desarrollo de los métodos alternos de solución de controversias en la región. Y a continuación, el rostro humano del sector privado nicaragüense a través de responsabilidad social empresarial. Veamos el lindo reporte de hoy. Responsabilidad social empresarial La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. CEMEX Nicaragua presentó los alcances del programa Iniciativa Forestal en Armonía con la Naturaleza. La Iniciativa Forestal es un programa que promueve la recuperación y conservación de las plantaciones de San Rafael del Sur. Entre 2013 y 2014, a través de este programa, CEMEX ha reforestado 49 hectáreas con árboles nativos de la zona y ha plantado más de 46 mil árboles de las especies eucalipto, nin, madero negro, mandahual, caoba del Pacífico, cedro real, laurel, guanacaste, aceituno y almendro. La Iniciativa Forestal es uno de esos pilares en los que CEMEX trabaja. Tenemos tres pilares, uno es educación, el otro es medio ambiente e infraestructura. En el eje de ambiente trabajamos la Iniciativa Forestal. ¿En qué consiste? En una estructuración que tiene que ver con la reforestación, tiene que ver con la educación y tiene que ver con la protección de las especies y el cultivo y protección del agua. Comenzamos con el eje de educación, eso tiene que ver con más de mil personas que hemos educado en capacitación sobre medio ambiente, sobre protección, sobre cuido de cada uno de los componentes de la naturaleza. ¿Eso qué significa? Que tanto los niños como los jóvenes y los adultos participan en ese proceso. Tenemos un concurso de dibujo, más de 286 niños participaron este año en la actividad que hicimos en San Rafael del Sur y 120 niños participaron en El Salvador Allende en otro concurso que tiene que ver con cómo promocionar la educación en los niños y en los jóvenes sobre el medio ambiente. Ahora, ese componente, una vez que terminamos con el eje de educación, nos trasladamos al tema de qué especies sembran. Entonces, los especialistas de la compañía y asesorados con empresas locales diseñaron qué especies son necesarias para hacer la reforestación. Se hizo el diseño, creamos un vivero donde tiene una capacidad de más de 70 mil árboles y eso lo transferimos a la siguiente etapa, que es la preparación y plantar cada una de estas especies. En dos años hemos plantado más de 46 mil árboles. Eso ha significado que la comunidad ha participado, las autoridades del INAFOR, del Marena, la Alcaldía y la empresa han puesto cada uno un componente para poder llevar esta iniciativa a su conclusión. Y la última etapa es el seguimiento, en eso estamos. Cada uno de estos años vamos participando en el seguimiento para que estas plantas particularmente puedan tener un efecto positivo en el medio ambiente en San Rafael del Sur. Social Empresarial La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. Esta es una empresa familiar que tengo junto con mi esposa y mis hijos. La empresa se llama Sastería Arlen. Nos dedicamos a la elaboración de uniformes ejecutivos, uniformes industriales, uniformes empresariales, ropa deportiva, camisas, pantalones, blazers, sacos. Y siempre estamos trabajando en las empresas que nos buscan, que nos dan a hacer sus uniformes para su personal. En un lugar yo soy sastre. Aprendí la sastería a la edad de 15 años con mi padre. Mi padre era sastre, él me enseñó el oficio de sastería. Y después que yo me casé, pues vine con mi esposa a habitar aquí. Y me traje mi maquinita, una maquinita negrita. Y ahí comencé a coser, entonces yo comencé a hacer patrones de medidas. Alguien que venía a hacer ropa, hacía rumbo, reparaba ropa. Y así poquito a poquito fue creciendo. Una de las mejores dificultades que se encuentra en este negocio es abrirte paso en el mercado. Porque yo aquí estoy comenzando. Hay empresas que son más grandes que la de la Milla. Hay empresas que tienen proveedores que les dan la materia prima más barata. O hay empresas que exportan su materia prima. Y tienen acceso a hacer la ropa más barata. Pero bueno, yo me he metido en el mercado y estoy compitiendo en el mercado. Con precios del mercado. Y quizá también es un poco más bajo que los pueden encontrar en el mercado. Porque sale de aquí, de mi empresa. Yo tengo pensado en un plazo de cinco años. Porque ahorita mi negocio está en mi casa, está en mi hogar. En un plazo de cinco años sacar mi negocio fuera de mi casa. Y que ya la empresa tenga su lugar, tenga su espacio. Y me sueño un poco un negocio donde esté aparte el taller. Aparte tengo una oficina donde haya una contabilidad. Ya una parte de un mercadeo. Ya tu oficina que toda empresa debe tener. Y pienso crecer. Tengo el pensamiento de seguir creciendo. Yo le digo a mis hijas que ellas me pueden ayudar a crecer el negocio. Tengo una hija que estudia mercadeo. Que más adelante me puede ayudar en el mercadeo de la ropa. Ella estudia economía. Y la pienso también intentar en el negocio. Y salir adelante. Pues sí, para adelante en la empresa. Nació de una voluntad de emprendimiento por parte de Beatriz. Que ha sido mi amiga desde que estamos en preescolar. En el colegio francés. Y bueno, hemos sido amigas por muchísimo tiempo. Y surgió la idea de emprender un negocio. Y pasamos por mucho tiempo pensando, maquinando qué podríamos hacer. Entonces, en ese momento tomamos la decisión. Tomando en cuenta nuestras habilidades. Nuestros conocimientos adquiridos en la universidad. Decidimos poner un negocio de turismo. Yo estudié turismo en la UAM. Me estudié un cuarto año. Ella estudia mercadeo en la UCA. Y nos complementamos. Entonces, inició con la idea de poner una revista. Que promoviera destinos turísticos. De Nicaragua. Que presentara muchas opciones. Para facilitarle a los jóvenes que conocieran nuestro país. Pero luego se transformó. Porque descubrimos que los chavalos lo que en serio querían. Era alguien que los llevara a los lugares. Que les incluyeran el transporte, el alojamiento. Todo lo que necesitan para viajar de una manera sencilla. Económica y divertida. Pues, diferente. Entonces, así surgió la idea de crear la mochila del vago. Y bueno, tratamos de hacer los viajes un poquito diferentes a todos los demás. Tratamos de que sean más divertidos, más dinámicos. Hay muchas actividades. Muchos retos también. Porque tenemos que, de repente, caminar. Subir mucho a una montaña. Ir a una cascada. Impresionante. La mochila del vago ya tiene dos años de haber existido. Y nosotros usamos las redes sociales. Mantenemos una gran interacción con nuestros clientes. O sea, a toda hora ellos nos escriben. Nosotros les contestamos. Entonces, también ahí promovemos lo que es el desarrollo sostenible. Todo, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros hemos usado esa herramienta de las redes sociales como para darnos a conocer. Realmente los chavalos deberían de conocer Nicaragua. Nuestro país es bellísimo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Promovemos el turismo de una manera diferente. O sea, promovemos el turismo rural y sostenible. Vamos a aquellas comunidades donde casi nadie conoce y donde tienen realmente un alto potencial. O sea, nos atiende gente de la comunidad. Por ejemplo, nuestros guías turísticos son chavalos que ahí viven, que aman ese lugar y nos transmiten ese amor también. Nosotros en cada gira nos proponemos de que los chavalos también conozcan de la problemática del lugar y se enamoren del lugar. Que no piense que es fácil porque hay muchísimos retos. A veces ni tus propios amigos te van a apoyar. Tal vez hay falta de dinero, hay falta de apoyo económico, hay falta de oportunidades muchas veces. Pero lo más importante es que no se den por vencidos. Que el reto que escojan, el sueño que escojan sea algo que puedan complementar con sus conocimientos, con las habilidades que tienen. Con todas esas cosas que les gusta en realidad hacer para que sientan pasión por sus sueños y sigan adelante. Y que aprendan siempre de sus errores y luchen por lo que quieren. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria